Hola amigos, últimamente me han estado llegando mensajes preguntando que de dónde soy y en este vídeo me tomaré el tiempo para mostrarles el fantástico lugar en donde radico y lo haré de una forma en la cual los motivaré a que algún día lo visiten porque realmente es fantástico Mazatlán es un lugar cálido y acogedor, lleno de bellezas naturales y mucha cultura en sus playas, pueblos y centros de diversión pasarás unas vacaciones inolvidables esta perla del pacífico mexicano te seducirá de inmediato Mazatlán es un destino turístico sin pretensiones donde podrás disfrutar de un clima cálido y acogedor si buscas huir del frío, este destino es ideal por sus aguas azules y playas de arena dorada en donde la cultura, la historia, el descanso y la diversión se unen para brindarte lo mejor de las experiencias al vacacionar ubicado al sur del trópico de cáncer, el clima de Mazatlán es perfecto para cualquier actividad ya que en promedio encontrarás 300 días de sol en esta playa del pacífico mexicano encontrarás la zona dorada donde tendrás la oportunidad de visitar los mejores lugares de entretenimiento hoteles y centros comerciales además en el viejo Mazatlán podrás pasear en su centro histórico visitar sus pueblos mágicos llenos de tradiciones visitar los mercados, iglesias, sí, iglesias y cafés un paseo que disfrutarás plenamente la forma para llegar a este destino turístico es bastante accesible ya sea por carretera o en avión siempre llegarás a tiempo y con comodidad un sello distintivo de Mazatlán es su música una mezcla cultural entre turistas europeos y mazatlecos como se hacen llamar a sí mismos los habitantes de mi ciudad la música tradicional de Sinaloa, la banda puede combinarse con la música tradicional alemana llamada Ompa la banda fue creada cuando los inmigrantes bávaros llegaron a la vuelta del siglo XX otro aspecto que te sorprenderá de Mazatlán es la calidez de su gente esto se puede ver reflejado en la celebración de su carnaval que es comparable a la fiesta que se lleva a cabo en Veracruz y en donde la diversión, los bailes y la celebración se vuelven parte de uno al visitar este maravilloso destino la comida en Mazatlán es uno de los más lujosos que este lugar tiene para ti podrás disfrutar de los manjares del mar empanizados con coco marinados con jugo de limón al estilo ceviche fritos con ajo y mantequilla flameados con tequila acompañados con una salsa diabla o simplemente al vapor siempre una delicia para el paladar sin olvidar que tenemos el faro natural más alto del mundo registrado y el malecón más largo en Latinoamérica así que amigos sin duda Mazatlán es una joya en México y es de donde soy y es donde vivo espero les haya gustado y por último y tú ¿dónde vives?